Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente, noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y Esta Semana. Vamos a continuar con nuestras invitadas de hoy, la doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y Astrid Valencia de Amnistía Internacional, que el día de ayer presentó a Amnistía un reporte sobre las desapariciones forzosas en Nicaragua, refiriéndose a los secuestrados, a los detenidos, que han sido señalados por la policía, que los han detenido, me refiero a dirigentes políticos, cívicos, estudiantiles, empresariales, defensores de derechos humanos, periodistas, que se presume que están en el chipote, pero jurídicamente y en términos de sus propios derechos están desaparecidos. Buenos días Astrid, Vilma, gracias por estar con nosotros. Hoy estamos aquí a través de Facebook y YouTube. Ya este programa no se puede transmitir en la radio de mayor audiencia, de mayor influencia en Nicaragua, en Radio Corporación, a partir del proceso de criminalización que se está imponiendo contra el periodismo, en este caso contra mi persona, acusado de un presunto delito penal por parte de la Fiscalía, y esto está cerrando más los espacios en la televisión abierta, en la radio, pero aquí estamos en las redes sociales y gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días. Buenos días. Quizás primero, bueno, solidarizarnos contigo, con tu medio, pero también con tu familia, ¿no? Para nosotros es importante que sepan que desde Amnistía Internacional estamos observando minuto a minuto lo que ocurre en Nicaragua y pues nos solidarizamos con ustedes y con el gremio periodístico en general, ¿no? Astrid, ¿cuál es el análisis que hace Amnistía Internacional sobre lo que ustedes describen como desaparecidos? Se enfocaron en 10 casos, hay más de 30, se supone que están en el chipote bajo investigación durante un periodo de 90 días, incluso hace dos días, lo mencionaba yo al inicio del programa, la Fiscalía dijo que había hecho una audiencia preliminar en la que se supone que estuvieron algunos de estos desaparecidos, pero ahí no hubo ningún abogado defensor. Desde el punto de vista del debido proceso, desde el punto de vista de los derechos de los detenidos, ¿qué significa la manera en cómo han sido secuestrados por el régimen a lo largo de este llamado proceso investigativo de 90 días? Sí, bueno, en primer lugar, iniciar con lo que mencionabas al comienzo, que es que los casos que hemos analizado, si bien son 10 casos, es importante subrayar que sabemos que es parte de un nuevo patrón, ¿no? Y que estos casos son una muestra de una lista más larga de víctimas, ¿no? Sabemos que hay muchos casos, como bien refieres, con similitudes importantes y sustanciales, ¿no? Y que por lo tanto habrían muchas más personas en condición de desaparición forzada, ¿no? Nosotros únicamente, pues, pudimos tener acceso a información sobre estos 10 casos, pero lo que queremos denunciar es que este es un nuevo patrón, ¿no? Y eso va más allá de la situación de estas 10 personas, ¿no? Eso un poco para iniciar. ¿En qué consiste este nuevo patrón que nosotros identificamos en nuestro último informe? Bueno, consiste en una detención, en una detención que en la mayoría de casos es ilegal, arbitraria, sin orden judicial, pero también violenta, ¿no? Este... Y esta detención va seguida de un ocultamiento deliberado del paradero de las personas, ¿no? Esto significa que las autoridades deliberadamente deciden no proveer la información sobre la ubicación exacta y las condiciones de detención, ¿no? Esto es lo que configuraría, este... En términos simples, la desaparición forzada. Ahora, como tú dices, hay ciertos elementos que nosotros vimos claramente en estos 10 casos, pero que también se repiten en otros casos que son de conocimiento público, ¿no? Uno es la falta de información oficial sobre la ubicación de las personas detenidas. Como bien dices, las familias presumen que están en el nuevo chipote porque, bueno, ahí es donde usualmente se suelen llevar las personas detenidas en un primer momento porque ahí les toman algunas veces líquidos o otros bienes que les llevan a sus familias, pero lo cierto es que al momento nosotros no hemos tenido acceso a ninguna documentación oficial que diga la ubicación exacta de las personas detenidas. Entonces, hemos visto como el Ministerio Público y la Policía han emitido pronunciamientos, comunicados de prensa, y ninguno dice cuál es la ubicación de las personas detenidas. Y ninguno de las respuestas de los recursos de exhibición personal dicen dónde están las personas detenidas, ¿no? Entonces, y lamentablemente, pues los meros dichos del personal, de la policía que está en la portería del nuevo chipote, es insuficiente para decir que hay una notificación oficial del paradero o que hay información creíble, ¿no? Entonces, ese es nuestro punto de partida, ¿no? La falta de esta información oficial. Luego, bueno, hay otros puntos que nosotros también analizamos a profundidad en el informe. Por ejemplo, los recursos, los escritos, las peticiones legales a diferentes instituciones que han hecho las familias y sus representantes legales, ¿no? Nosotros hemos contado decenas de estos escritos y recursos donde las familias claramente preguntan si pueden visitar a sus familiares, si pueden asegurarles asistencia médica a sus familiares, y en la mayoría de casos lo que impera es el silencio. Las autoridades ni siquiera contestan por escrito estas peticiones claras y contundentes de las familias. Este sería otro de los elementos que observamos en nuestra investigación y luego hay uno muy importante como el que tú mencionas, la celebración de estas audiencias secretas, la celebración de estas audiencias sin representación legal de la elección de los detenidos. Esto ha sido también, fue un patrón que identificamos en todos los casos bajo estudio. Y bueno, de la información obtenida vimos como las familias no fueron notificadas, ni sus abogados, pero además en algunos casos la información que obtuvimos señala que las familias y sus representantes legales estaban en el recinto judicial el día en que, según el Ministerio Público, esas audiencias se llevaron a cabo. Ahora, también tenemos, por ejemplo, el doctor José Palé, un reconocido abogado, y su círculo familiar nos mencionaba que antes de la detención habían previsto varios escenarios, incluyendo la posibilidad de su privación de libertad, y al igual que en casos como él, en otros casos también se nos señalaba que esta conversación tuvo lugar y la gente acordó con sus familias quién sería su abogado. Y en el caso del doctor José Palé, es imposible pensar que un experto en derecho no haya demandado la representación legal de su elección. Pero esto de las audiencias secretas, esto de la falta de representación legal de su elección, empeora todavía más, y nosotros identificamos que la desaparición no solo es física, también es legal. ¿Por qué? Porque los abogados no han tenido acceso a los expedientes, por ejemplo, ¿no? Entonces se complejiza aún más la posibilidad de ejercer la defensa de las personas detenidas. Astrid, ¿pero qué impacto tiene esa desaparición legal en el propio proceso? Porque bueno, los acusados tienen derecho, aquí se les están negando todos los derechos, pero eso tiene que tener al final de cuentas algún impacto en el proceso. ¿Pueden sus abogados, cuando se abran esos procesos, demandar nulidad por lo que ha ocurrido, por la manera como se ha llevado a cabo esta investigación? ¿O va a seguir la fiscalía, va a seguir el sistema judicial como que si nada ha ocurrido en relación con estos abusos? Sí, justamente lo que nos decían algunos abogados nicaragüenses consultados es que no hay certeza ni siquiera de que estas audiencias se llevaron a cabo porque no hay un acta de audiencia, ¿no? Entonces no hay un acta de audiencia, el sistema de gestión de casos en línea tampoco consigna ningún acta de una audiencia, con lo cual estas audiencias pues son supuestas y solo están consignadas en estos comunicados del Ministerio Público, ¿no? Ahora, la falta de información de la que hablábamos, ¿no? Esta desaparición también documental, porque no están en los registros de ningún accesible para nadie estas denuncias, estas audiencias, etcétera, como bien dices, trae aparejada una serie de violaciones al debido proceso, ¿no? Claramente, ¿no? Entonces vemos cómo desde la detención de estas personas vamos sumando violaciones de derechos humanos una detención con violencia, una detención sin orden judicial son trasladados a un lugar sin informar a las familias las familias no pueden verlos, sus abogados no pueden verlos hay audiencias secretas Entonces, todos los eslabones del proceso de detención llevan aparejados un cúmulo de violaciones a derechos humanos En el caso, evidentemente, de nuestro informe pues nos enfocamos en la desaparición forzada pero al ver el escenario completo podemos ver un crisol de violaciones a derechos humanos ejercidas por las autoridades Tenemos en línea en WhatsApp a la doctora Vilma Núñez de Escorcia que tuvo problemas para conectarse a través de Zoom Escucha, doctora Estamos hablando, doctora, sobre las audiencias que se han llevado a cabo de manera secreta, donde el Ministerio Público dice que se realizaron pero nadie sabe si se hicieron en la cárcel si se hicieron escondidas en un juzgado y por el otro lado, sobre la condición legal de los desaparecidos que presuntamente están en el chipote porque la policía dice que han sido capturados y que están siendo investigados pero nadie lo ha visto La pregunta es, ¿qué implicaciones legales tienen estas dos acciones para lo que se conoce como el debido proceso y los derechos de los acusados en el curso de estos procesos legales? Buenos días, Carlos Fernando en realidad me da mucho gusto lamentablemente tuve problemas con la cohesión del Zoom pero aprovecho para saludarte y darme cuenta que efectivamente estás cumpliendo tu promesa de que no te vas a callar y aquí estamos con vos definitivamente aprovecho también para saludar al resto de amigos periodistas y ya se ha dado una explicación amplia de lo que prácticamente significa toda esta nueva etapa de reflexión si me acerca de consultar concretamente tu pregunta, Carlos Fernando yo creo que aquí la situación de Nicaragua ya rebasa cualquier posibilidad de análisis jurídico cualquier supuesto que como abogados como defensores de derechos humanos o defensores de los mismos podamos tratar de impulsar a través de la ley que sigue escrita pero que es papel mojado prácticamente se queda en el vacío porque aquí en Nicaragua la ley ha sido prácticamente sustituida por la voluntad de los dictadores y como vos decís lo has dicho en tus intervenciones en tu declaración de ayer prácticamente lo que se decide en los tribunales no es ni siquiera lo que decide ya ni siquiera la fiscal en esa fabricación de delitos sino que lo ordenan desde el Carmen es desde el Carmen donde sale la tipificación de delitos que se impulsan que se imputan a los perseguidos políticos y después definitivamente son los que asesorados ¿verdad? quién sabe por qué o mentalidades compuestas ellos dicen cómo va a terminar cómo va a continuar un proceso que se le puede llamar entonces yo no me atrevería a hacer predicciones predicciones de carácter este jurídico porque aquí lo que estamos prácticamente es viviendo una nueva etapa de la represión no es que esto es una cosa nueva es la continuidad y la profundización de la represión anterior una forma tan perversa que no es que se sustituyen las nuevas formas de represión no sustituyen a las anteriores sino que se van acumulando se van buscando nuevos ejecutores y nuevas modalidades para reprimir y en este caso es verdaderamente lamentable y sobre todo frustrante para que alguna vez estudiamos derechos creyendo que el derecho podía ser un instrumento de transformación para conseguir la gestión social y la equidad en todos los sentidos en nuestro país nos vemos que no nos sirve ya de nada no les sirve de nada porque prácticamente no se aplica como dice la ley sino que están sujetos a la voluntad de una justa de dudas para conseguir los fines que ellos se proponen ahora ¿qué evaluación tiene usted sobre el hecho de que la fiscalía hace dos días cuando se estaba al borde del cumplimiento de los 90 días de presunta investigación contra Marco Flete y Walter Gómez y todavía el proceso de mi hermana Cristiana Chamorro le faltaban como 8 o 9 días para cumplir los 90 días y a Pedro Joaquín Chamorro que también está detenido le faltaba un mes se adelantó pregunto yo a conglobar esos casos y otros incluyéndome a mí a quien ahora me incluyen en una acusación por presunto lavado de dinero y otros delitos penales ¿qué implicaciones tiene eso desde el punto de vista de la acción de la fiscalía sobre los detenidos? ¿van a seguir van a seguir secuestrados van a seguir digamos ya terminó el proceso de investigación porque se inició el juicio ¿lo deberían de permitir que sus abogados se reúnan con ellos y que sus familiares también o están obligados a enviarlos a otro centro de detención? Esas son las opciones que se pueden presentar según las decisiones que están tomando opciones como explicaba están sometidas más que a la ley pero a la voluntad el hecho de que se hayan anticipado y hayan adelantado el inicio del nuevo procedimiento la ampliación de ejecutaciones antes de los 90 días no implica nada porque la famosa ley inconstitucional e ilegal y violatoria de todos los derechos humanos la ley de 60 dice hasta 90 días entonces el hecho de que antes de los 90 días hayan iniciado yo no lo veo como una maniobra o como una actividad legal sino que como una maniobra de la ley de intimidación en un momento determinado es como decimos en lenguaje popular subir la palabra en un momento ¿a qué hecho reaccionó? eso fue prácticamente una reacción frente a un hecho o a una situación que le molestó sobremanera y que todos dijeron ya vamos a hacer esto y empezaron a tirar una señal una señal que no se puede en este momento pensar que se va a aplicar solamente a los llamémoslo probablemente a las 10 personas que involucraron en esta resolución encabezada por Cristiana los funcionarios de la exfuncionarios de la Fundación de la Fundación de la Reyes de Chamorro en contra de Pedro Joaquín a quien tenían retenido por otras por la ley 1055 y no le habían imputado ningún otro delito y incluso viene y va a ser excesivo a sus personas y se ven en la obligación de como no tendrías prácticamente abierto ningún juicio formalmente aunque ya las amenazas existían incluso a nivel de documentos oficiales de ellos se imputan el agado de dinero entonces ¿qué es lo que puede pasar? ¿qué es lo que podemos esperar? en este momento lo que podemos esperar es que ese mismo procedimiento que usa contra hablemos de los terrenos legales los 10 personas de alguna manera parte o es vinculado a la Fundación en verdad de esta área de Chamorro va a ser aplicada a la luz puede ser aplicada a los demás aquí es importante señalarse también que esta gente no actúa ni siquiera con la mente actúa de una manera visceral y de una manera emocional descompuesta aquí se ve por qué empezaron claro fueron los primeros en ser detenidos eran los primeros que se les iba a vencer el plazo de los 90 días pero definitivamente aquí se mezclan una serie de situaciones una serie de venganza persecución política frustración por ejemplo por no haberse podido callar durante tantos años que se han perseguido fíjate que ante esta situación y esta aberración que hicieron con esta aplicación de la ley 1060 o sea en los primeros 90 días pudieron si tuvieran alguna intención de rectificación o de publicar cómo crear la imagen de que pueden engañar a la gente con algunas medidas pudieran haber tomado por ejemplo la una decisión de cumplir los 90 días no se probaba no se probaba eso podría haber sido una buena situación pero ellos estaban por esta otra que fue que abrieron prácticamente la audiencia cambiaron esa detección judicial impuesta por esa ley aberrante sin forma ni ni forma de audiencia de ninguna manera y entonces allí se atreven a dictar la medida cancelar es una medida cancelar que les prolonga definitivamente la cárcel y además dos preguntas más que me gustaría compartir con ustedes la 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 judicial prácticamente no hay como ninguna expectativa sin embargo este yo pienso de que la lucha legal pudiéramos decir la lucha de los juzgados tienen que seguirse que seguirse dando tiene que seguirse dando porque se puede presentar la situación de que haya alguna posibilidad de intervención por parte de los abogados defensores y que los acrediten adecuadamente que les den intervención y ellos puedan pedir dentro de este juicio legal una sustitución de la medida de la medida cancelar de arresto de de detención preventiva por arresto domiciliar para lo que está doctora a propósito de a propósito de las medidas legales y los pocos espacios que quedan me gustaría preguntarle a usted y a Astrid sobre qué significa la audiencia que va a llevar a cabo el día de mañana no la comisión pero la corte interamericana de derechos humanos que está otorgando medidas cautelares medidas de protección para algunos de los detenidos y desaparecidos Astrid qué obligación tendría el estado nicaragüense de responderle a la corte interamericana que va a deliberar sobre esta situación si efectivamente la audiencia que se va a celebrar mañana es una audiencia muy importante porque es una audiencia que va a dejar de nuevo en la mesa la falta de voluntad del estado nicaragüense de cumplir con sus propias obligaciones como bien dices el estado nicaragüense es parte ha dado aceptado la jurisdicción contenciosa de la corte con lo cual tiene que cumplir con las resoluciones y lo mandatado por este ente jurisdiccional sin embargo el gobierno nicaragüense en los últimos años ha mostrado claramente su desinterés y ha dado un espaldarazo a cualquier tipo de escrutinio internacional incluyendo las sentencias y las resoluciones derivadas de la comisión o de la corte entonces me parece que mañana vamos a estar viendo de nuevo un estado nicaragüense incumpliendo con sus obligaciones doctora una última pregunta hace unos minutos en la asamblea nacional se procedió a despojar de su presionería jurídica a 15 organizaciones no gubernamentales algunas dedicadas a servicios médicos y de asistencia otras culturales como la fundación Mejía Godoy y otras que más bien eran especies de redes de organizaciones que reunían a diferentes organizaciones no gubernamentales bueno usted ya pasó por el despojo de la personería jurídica del CENID en 2018 y sigue trabajando ¿qué impacto tiene este asalto al derecho de asociación quitarle una personería jurídica a una fundación a un ONG a un movimiento social? no vamos a negar que no tiene impacto pero antes de hablar del impacto definitivamente eso se puede tener que ver dentro de la escalada reclusiva los que creen que aquí hay normalidad o que todo está de alguna manera la gente que se está olvidando la gente que se está acostumbrando a la reflexión eso no es cierto porque la reflexión cada día se incrementa más con gran medida y está afectando definitivamente a todo mundo definitivamente tiene 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 impacto porque prácticamente te limita te limita el espacio y las posibilidades de de gestionar a favor de en mi caso de los organismos de derechos humanos a favor de los derechos humanos de tus usuarios este aunque aquí en Nicaragua fíjate que como no hay acceso prácticamente a ninguna instancia judicial a ninguna instancia administrativa que te dé respuesta a ninguna instancia del Estado que dé respuesta porque son los encargados los responsables de garantizar la vigencia de los derechos humanos pues definitivamente lo que hacemos como organismos de derechos humanos es buscar cómo encaminar todos nuestros esfuerzos a las instancias alternas de solución de los problemas como son las instancias internacionales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas los órganos de tratados y toda esa cosa este prácticamente esa serie de medidas que toma el gobierno para para citar la formalidad de una organización se estrella cuando existe voluntad de verdaderos y verdaderas defensoras de derechos humanos en este caso o verdaderas personas comprometidas por las acciones o por las luchas que a favor de la gente a favor de los sectores con los cuales trabajan están impulsando definitivamente son obstáculos a veces insalvables a veces difícil se ponen a más riesgo pero definitivamente jamás van a poder silenciar la voz silenciar prácticamente la lucha por los derechos humanos sobre todo cuando se ha sembrado en el terreno ¿qué quiero decir con esto? cuando se ha capacitado a la gente que ha aprendido a conocer sus derechos y ha aprendido cómo defenderlos por eso nosotros siempre hemos insistido que la mejor defensa de los derechos humanos es la que hace directamente la víctima o los familiares de la víctima y es por eso que en la audiencia de mañana en la cual nosotros vamos a participar en la corte como representante de Violeta Granera junto con otras cinco organizaciones que representan a los a Teli Maradiada a Juan Tela Cienta Morro a Tamara a Tamara Dávila y a Aguerri o sociedad Aguerri definitivamente la voz principal y más fuerte serán los testimonios y la comparecencia de la víctima de los familiares de los familiares de la víctima que creo yo llegará el mensaje que impulse a la a la corte a tomar la decisión más severa que puede tomar en este caso después de tanto incumplimiento a las a sus mismas recomendaciones contenidas en la en la en la resolución de 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 la de la la del del estatuto del reglamento de las mismas cortes y pasar el caso ante la asamblea general de 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 la de la OEA para que tome una medida de carácter político Gracias a la doctora Vilma Núñez de Escórcia y Astrid Valencia estaremos pendientes de esta audiencia que se llevará a cabo mañana en San José Costa Rica en la corte interamericana de derechos humanos en torno a los derechos de los secuestrados y detenidos políticos en Nicaragua Gracias a toda la audiencia de Confidencial Radio en Radio Corporación les recordamos que a partir de hoy hemos tenido que reorientar el canal de transmisión de este programa exclusivamente a través de redes sociales a través de Facebook a través de YouTube y a través de el podcast en Spotify en los próximos días en las próximas semanas estaremos brindándoles más información sobre nuevas iniciativas que vamos a seguir desarrollando en Confidencial Radio ha sido ya un recorrido de varios meses con nuestra audiencia les agradecemos siempre su mensaje su sintonía sus comentarios en este programa y bueno a pesar de que se cierra un espacio en Radio Corporación se mantiene abierto en las redes sociales y nosotros vamos a seguir derrotando la censura en la televisión en la radio en las redes sociales siempre con el apoyo de ustedes y haciendo el mejor periodismo de Confidencial y esta semana Elmer y si aún no se han suscrito a las alertas noticiosas de Confidencial les invitamos a hacerlo al número de WhatsApp 85771820 únicamente tienen que escribirnos un mensaje y de inmediatamente quedarán suscritos para recibir todos los días las alertas las noticias las investigaciones que producimos en Confidencial y esta semana les recomendamos bueno les pedimos que se suscriban a nuestro canal de videos en YouTube Confidencial Nicaragua también nos encuentran en todas las redes sociales en Twitter en Facebook en Instagram y también a seguirnos todas las transmisiones de esta semana y esta noche los miércoles a las 8 de la noche y los domingos también a las 8 de la noche gracias por su sintonía los esperamos en una nueva edición de Confidencial Radio siempre acá por Facebook de Confidencial y nuestro canal de YouTube y nuestro canal de Spotify que tengan un buen día esto fue Confidencial Radio escuche nuestros podcasts en Spotify y visítenos en confidencial.com.ni con el mejor periodismo investigativo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!